Soluciones serias, verdad que muy complacido con esta dinámica donde les va a seguir permitiendo a ustedes no solo conocer un programa de gobierno que va orientado al desarrollo integral de los cartageneros especialmente en el tema de la juventud, sino que para su misma formación profesional van a aprender a conocer a su ciudad, su localidad, su problema y sobre todo las soluciones. Qué buena disciplina de ustedes que un domingo a esta hora ya estén en esta actividad cuando de pronto otros jóvenes, un domingo a esta hora, algunos no habrán llegado ni a su casa. De mi parte, complacencia, agradecimiento con ustedes por la convocatoria y en especial por este buen ejercicio que ustedes vienen dándole a la ciudad y naturalmente que a la formación de ustedes.